hola chicos cómo están mis amigos aquí ayer regresamos de Deadpool 3 y ya les dije esto de detalle, Deadpool 3 me gustó muy bien como que pasaría el futuro ahorita como es de la serie de Rocky pero lo vi en la serie de Deadpool 3 como detalle porque me gusta muy bien como de los veganoles me encantó muy bien el Capitán América lo vio y entonces de personaje el atacó de personas que atacan como puede ser armas y todo esto una espada y me gustó muy bien y qué bueno por venir de final y atrairles de 3 pero me gustó muy bien que pasaría de ataque de 3 pero qué pasaría pero déjame abajo y cometerlos por youtube por favor tome like, doy que pasara tu chico tuve que ir a youtube tuve que irás vale youtube te vemos mañana bye digo bye adiós adiós